Pues el vídeo de hoy está patrocinado por Rus Reaper, es una página de apuestas de skin de Rus, en la que si pulsáis en el link que os dejo abajo en la descripción vais a conseguir 500 monedas gratis, solo tenéis que darle clic a reclamar coins. La página tiene diferentes estilos de juego, tenéis la opción de upgradear, en la que podéis upgradear vuestras monedas a cualquier skin que vosotros elijáis. Si utilizáis el código RICOI en la página vais a obtener 500 moneditas gratis para apostar dentro de ellas. Muchas gracias a Rus Reaper por patrocinar el vídeo y ya sabéis, link abajo en la descripción. Pues nos vamos a hacer la base aquí pegada al agua, ¿vale? Por si conseguimos un barco o lo que sea, que tengamos cerca. ¿Qué hostia le acabo de meter? A ver. Espero que me llegue, que yo no he calculado. Vale, perfecto. A ver, este armario va en este lado. Siempre de armario lo ponéis en el mismo sitio hacia el que está la puerta, ¿vale? Si la puerta está ahí, pues lo ponéis aquí. Vale, pues, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Encima tenemos hasta una garrafa de agua ahí, tío. Es que, bro, no podíamos haber empezado mejor, ¿eh? No podíamos haber empezado de mejor manera. Tío, qué rata, no ven ni un cartucho. A ver, ¿y los cartuchos dónde están? Este vende cartuchos, pero los vende carísimos, ¿eh? Cien de azufre por un cartucho. Sus putos muertos. Está muy lejos, ¿eh? Vale, vale. Ojo, cuidado, ¿eh, chavales? Vamos, rómpete, hija puta. Voy a hacer otra, aunque no creo que la necesite, pero por si acaso. Y no lleva nada, tío. Pero bueno, la ropa me sirve... Sobradísimo, ¿eh? Pues sería la polla que viniese hacia aquí, tío. Me quedo ahí escondido en un arbusto y le meto todo el escopetazo, mi niño. Cuidado con el heli del mapa, ¿eh? Es que además está mirando barriles, el loco. Es mi momento. Es mi momento. Todo muerto. Todo muerto. Es mi momento. Madre mía, qué tiro, gente. 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 Mejor eso a que me mate otra vez el puto Eli, ¿sabes? Nada, es que me tengo que vestir. Si no, no me cabe. Te voy con el inventario lleno, niño. Como venga por mí, soy el tío más desgraciado del putísimo mundo, ¿eh? Y vamos a pillar madera, ¿sabes? No, 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 no. Are you fucking kidding me, bro? Are you fucking kidding me? No me lo puedo creer que vaya a llegar a casa con esto. Igual me matan ahora por el camino, ¿eh? Pero ya... ¡Uh, míralo! ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto, no? Detrás mía. ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Ya has perdido todo, hijo de puta! ¡Ya has perdido todo, hijo de puta! Y ha dicho, corre, que me han matado, que yo, corre, que me han quitado los C4, ¿sabes qué? Y ha ido el otro corriendo para allá, pero ha llegado tarde, obviamente, ¿sabes? Te van a raidear, tíesos. No tienen ni putísima idea de dónde vivo. No tienen ni putísima idea de dónde vivo, hermano. Me cago en mi puta madre. Sí, sí, ahora hay que largarse. Ahora mismo no podemos hacer ni ruido, ni enseñar dónde vivimos, nada, ¿eh? Nada. Nada, tenemos que ser silenciosos con los ratones. Incluso, ¿sabéis qué os digo? Debería de desconectarme y cambiarme de nombre, incluso. Y yo, increíble, por primera vez. Creo que hacía una de tiempo que no me funcionaba la doble barrel. Al primer escopetazo, madre mía. Y creo que ha sido porque, bueno, estaba 92 de vida. No estaba tan low. Pero, bro, hacía tiempo que no moría alguien al primer escopetazo, ¿eh? Pero los vas a investigar, ¿no? ¿Qué preguntas esas, JP Grau, tío? ¿Desde cuándo he investigado yo algo? ¿Desde cuándo he investigado yo algo? ¿Tú has visto que haya pensado yo en algún momento en investigar algo de lo que he robado? Ah, todos puros equipados estos cabrones. Seguramente sean los que he matado, ¿no? A ver. La quecha. Ni puta idea, la quecha, la verdad. Nada, nada, no me pueden pillar porque tengo otro nombre. Me he cambiado la skin, me lo he cambiado todo. Es imposible que me pillen. Aparte, no saben dónde vivo. Lo malo es que si lo matan arriba yo no puedo lootearlo, ¿eh? Lo he dicho y he hecho a mi niño. ¿Qué hace andando pa'lante, tío? Club W. Club W. Cali. No nos suena, ¿no, gente? Ni puta idea, ¿no? El otro estaba en el tejado. Hermano. Que no le falle ni una vez, tío. Si se paro un segundo y le meto tres de noche. Vale, ya tengo, ¿eh? Va a confiar. Vale, el otro me mata, ¿eh? Si asomo el otro me mata, ¿eh? No voy a poder lootearlo, ¿eh? Habéis visto, ¿no? Voy a fulearme. Y tengo que intentar pillar el arma, ¿eh? La veis el arma, ¿no? ¡Uh! A tu puta casa, Marguelón. A tu putísima casa, niño. Tío, somos más ratas que nadie. Somos los putos reyes de las ratas. ¡Vamos! Están tan pesados, hermano. ¿Qué diablos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué dice? Si le he dado a disparar Ah, que no tenía balas No tenía balas, ya decía yo No tenía balas El Shiny, tío, no me lo creo El puto Shiny Claro, pero no tenía balas yo tampoco, eh, chavales O sea, yo no llevaba balas encima No podía hacer nada Ya decía yo, digo, no me ha disparado, tío, si le he dado perfecto En cuanto ha asomado, dime, tío, ahí a disparar Tío, ¿cuántos tiros le he dado ya, hermano? ¿Y quién coño es este pavo? ¿En serio? ¿Dos tiros más y no te mueres? Gracias Gracias por morirte, tío Puto inmortal de mierda Madre mía, le he dado Yo qué sé Cinco tiros ¿Cuántos tiros le he dado con la puta Python, tío? Otra vez más duro que su puta madre Yo, dude, listen Yo, listen, listen, can you hear me? Yep This is super funny I'm actually streaming, too And I thought you're stream sniping me I just looked up your Twitch And you're streaming, too This is... You are streaming, too I've been complaining about you For the past two hours I thought you're stream sniping me Because you killed me like four times What the fuck What a coincidence You can literally check the bot Look up, Preactivity, check the bot I've been complaining about you For two hours straight Two hours I thought you're stream sniping me This is so funny Yeah, and now I thought that you were stream sniping me You guys are teammates I thought you're joking me Yeah, we're teammates Oh, okay, okay, okay So, I'm sorry, I just killed you Because I live there, right here And you come in front of my base Yeah, I was just trying to go back to base That's why I thought you stream sniping me Because you killed me one time at the gas station Where did you live? And one time from the hill I live right there Like up the hill right there Oh, okay, okay, okay That's super funny Well, man, so I'm sorry, I'm sorry No, it's okay You enjoy your day, man See you guys Bye bye What the fuck Bye bye Y estos son streamers también, ¿sabes? Estaban diciendo que te van a rey de a los franceses Que me Que no me des información, tío Que no quiero Que stream snipes Tú A ver si lo entendéis Si a mí no me gusta Que me hagan stream snipe ¿No entendéis que está feo Que yo Que vosotros hagáis stream snipe? Pensadlo un momento, ¿eh? ¿Qué te van a rey de a los franceses?